Música Los artesanos ubicados en el Parque La Marimba denunciaron hostigamiento por parte del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez a cargo de Samuel Córdoba Toledo, presidente municipal de la localidad. A nombre de los artesanos y en representación de ellos como agarrado, les hago mención, les informo a través de las fotografías que hay ahí pegadas en papel bond y en DVD, si inclusive pueden copiar las fotografías que hay en la computadora y videos también. Acerca de las acciones que ha implementado el H Ayuntamiento desde hace dos meses, han estado hostigando aquí a mis defendidos, a mis clientes, con el fin de que desalojen el lugar o desocupen. Son acciones ilegales debido a que primero que nada se llevaron el día 11 de abril la carpa y las estructuras metálicas, el día 12 de abril colocaron tarimas en ambos sentidos de tal forma que impedía el acceso a las personas que visitaban el Parque Jardín La Marimba. El día 15 de abril a las 3 de la mañana desalojaron y aseguraron ilegalmente los puestos de los artesanos, así como también su mercancía. ¿Por qué es de manera ilegal ese aseguramiento? De manera ilegal porque ellos tienen un juicio de amparo el cual les permite legalmente establecerse aquí en lo que se resuelve el juicio de amparo. Su violación, su sola violación constituye un delito, cosas en las que las autoridades municipales incluyendo a las estatales han participado el día 15 de abril al asegurar la mercancía, sus artesanías y demás, violaron el amparo y se promovió un incidente de violación a la suspensión. Posteriormente se llegó a un acuerdo con la autoridad de tal forma que se desistió del incidente de violación. Por tal motivo se solicitó la intervención del gobernador del estado, Manuel Velasco Juelo, ya que reconocen su apoyo a los desfavorecidos y niegan que él esté detrás de la persecución. Solo para pedir el apoyo del gobernador del estado que intervenga en esta situación, se había dicho, las autoridades municipales mencionaron en determinado momento que eran órdenes del gobernador Velasco, pero sabemos que él es respetuoso de los procesos judiciales y sabemos que él no pudo haber sido, sino únicamente el presidente municipal. Sí, a muchos visitantes les agrada llegar aquí. A lo mejor haya personas, un sector de la ciudad que esté en contra de que ellos estén aquí, pero pues nosotros somos ciudadanos, tenemos derechos y lo que debemos de hacer es defender nuestros derechos. Si los otros no se defienden, es problema de los demás. O sea, cada quien aquí va a defender sus derechos. En este caso, yo estoy defendiendo el derecho a un medio de subsistencia tradicional que ellos tienen. Muchísimas gracias. Gracias. Pero aún así, aún así siguen molestando. El día 10 de mayo a las 8 de la mañana colocaron tarimas, ahí están las fotografías. El día 20 de mayo volvieron a colocar las mismas tarimas y casualmente el día 28 de mayo, en la madrugada del 28 de mayo, robaron las mercancías. No se puede culpar de ese acto a las autoridades municipales porque no hay pruebas. Sin embargo, se entiende que podrían ser ellos. Se les deja la opinión pública en esas acciones y ojalá que el municipio ya deje de estar molestando a los artesanos para que tengan la hambre.